¿Dónde estabas anoche? No decías na' Como dos extraños nos dejamos atrás Y si estando en tus labios pienso en lo contrario ¿Será que habré pecado en no quedarme en poco? Pensando en palabras que no te dije ayer Ponerte en mi lista de cosas sin hacer Es que me colo por ti, créeme lo intenta mami Dejarlo nuestro a un lado y no quedarme un poco más contigo He tenido suerte, conociéndote Siempre te enseñé a los dientes A la vez que tú bailabas, así me hipnotizabas Y ahora prefieres echarlo todo a perder ¿Cuánto tiempo tiene que pasar pa' que te arrepientas? Estoy en la cama con toda la mierda que perdí Despertarme todos los días así Se me cae el techo, pensando que ya no puedo ¿Dónde estabas anoche? No decías na' Como dos extraños nos dejamos atrás Y si estando en tus labios pienso en lo contrario ¿Será que habré pecado en no quedarme un poco? Pensando en palabras que no te dije ayer Ponerte en mi lista de cosas sin hacer Es que me colo por ti, créeme lo intenta mami Dejarlo nuestro a un lado y no quedarme un poco más contigo Hoy, contigo, contigo, contigo 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 Gracias por ver el video.